El día lunes, por la tarde, sufrimos nuevamente un robo. Ya hemos tenido reiteradas episodios similares, digamos, y bueno, algunos de mayor o menor intensidad y gravedad, pero bueno, este sí ha sido de mucha gravedad porque se llevaron la bomba con la cual teníamos agua, tanto para los caballos como para la instalación de baño y bueno. Sí, la verdad que esto nos ha dejado mal, por eso es que pedimos colaboración en lo que sea, en lo que nos puedan ayudar, bienvenido sea, porque no nos es fácil. El lunes cuando vinimos dijimos qué hacemos, seguimos o no, porque fue muy triste encontrar lo que encontramos. La policía se llegó ese día, estuvieron revisando acá el predio, la baja del río y bueno, y se realizaron las denuncias, pero bueno, eso es lo que tenemos. No, no es la primera vez que ocurre y bueno, no podemos controlar la situación, digamos, no hay manera, digamos. Siempre estamos evaluando alternativas y cambiando y poniendo el cable allá y llevándolo por acá y viendo dónde ubicar las cosas para que no sean sustraídas y siempre pasa, digamos. ¿Cómo se puede colaborar en dar una mano? Y se puede colaborar con mano de obra, estuvimos pidiendo, también con material, ya en el día martes pudimos restablecer el sistema de luz, porque estuvimos sin luz también, y bueno, nos han acercado cables que hacían falta, subterráneo, TPR. Nos estaba quedando pendiente el tema de reflectores, como para tener iluminación fuera del predio, porque bueno, de cinco que había, ha quedado uno en funcionamiento. Damos equinoterapia, talleres recreativos y monta, y tenemos un servicio de acompañamiento terapéutico. ¡Gracias!